Maribel Cano Maribel Cano Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido Salud, salud, salud Cerveza, cerveza Quiero gritar, quiero tomar Maribel Cano, felicidades Cerveza, cerveza Salud, salud Quiero tomar más cerveza Cerveza, cerveza Cantamos todos Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido ¡Ey! ¡Ey! ¡Felicidades Maribel Cano! ¡El maestro Jorge Antiguo! ¡Lo bailamos! ¡Así! La soledad ya me está matando El sufrimiento me está consumiendo La soledad ya me está matando El sufrimiento me está consumiendo ¡Como cantan los arequipedios! Queridos amigos Sírvame otra copa Quiero olvidarla A esa ingrata Queridos amigos Queridos amigos Sírvame otra copa Quiero olvidarla A esa ingrata Salud, salud, salud Y ahora Ese requinto, ese requinto maestro Que suene, que suene Chicha de jora Chicha de jora Quiero tomar ron Y guinda quiero beber Para olvidarme a esa mujer Que he hecho daño a mi corazón Chicha de jora Quiero tomar ron Y guinda quiero beber Para olvidarme a esa mujer Que he hecho daño a mi corazón ¡Qué bonito, qué bonito! Es el maestro Jorge Aquino Tocando, cantando, tocando, cantando Buena, señora Maribel Carlos Felicidades Y que viva el santo Báilalo, báilalo Gózalo, gózalo Así, así, así RP Producciones Rolando Largón Y arriba la alegría Y eso, y eso La gente bonita de... Cailloma La ciudad brata directiva Vamos, Rolando, vamos, vamos Los varones Como baila Álvaro Choque Baila, baila, goza, goza, baila, goza Así, 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 así Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Ey! Sigue la alegría Sigue el ritmo Sigue el sabor ¡sigue el amor! ¡Si! ¡Ey! Ey, 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 ey! Toma, baila, las copiarinas, a ver Toma, baila, las mujeres ¡Una vueltecita a las mujeres! ¡Una vueltecita a las mujeres! ¡Una vueltecita a las mujeres! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Los varones! ¡Álvaro Chote! ¡Y eso! ¡Álvaro Junior! ¡Eso! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Siga, siga, siga! ¡Es el rejito, maestro! ¡Que suene, que suene, que suene! ¡Es el maestro Jorge Aquino! ¡Ahí! ¡Los abrigo de Cabanacorte! ¡Y eso! ¡Las palmas, arriba! ¡Los brazos, arriba! ¡Las palmas, arriba! ¡Los brazos, arriba! ¡Vueltecita! 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 ¡Vamos, señora Maribel Carlos! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Y la gente más alegre! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Venganos, aplausos! ¡Sigan, sigan, sigan, sigan! Sí, sí Qué bonito, fuerte los aplausos Salud, salud Seguimos brindando, seguimos tomando Cero besas, arriba Cero besas, arriba Cero besas, arriba Dos cervecitas estoy tomando Borrachita y las cantiguenas Dos cervecitas estoy tomando Borrachita y las cantiguenas Salud, salud, salud A vuestro río como falla no es o Disimulando mi tristeza A veces río como un payaso Disimulando mi tristeza Ya de mi casa me he olvidado Borrachita y las cantiguenas Ya de mi casa me he olvidado Borrachita y las cantiguenas Cuando despierto pido a Griguitos De cantinero Dos cervecitas Cuando despierto pido a Griguitos De cantinero Dos cervecitas Ay, ay, ay Salud, salud Señora Maribel Cano Brindemos por ellos Aunque mal paguen Tío Noleo Vamos a brindar por Maribel Cano Feliz cumpleaños Buenas, Álvaro Chote Aquí tu canción RP Producciones Duzi Ramos Tigma Producciones Tiempo TV Guitarra Zerre Ahí Ando llorando desesperada Puso veneno para matarme Salud, salud, salud Ando tomando desesperada Puso veneno para matarme No hay remedio para mis penas Solo me queda seguir llorando No hay remedio para mis penas Solo me queda seguir llorando Si, si Ingrito que me habrás hecho Para perderme de esta manera ¿Acaso el gusto lo creeré? Él es que roba corazones Maldito que me habrás hecho Para perderme de esta manera ¿Acaso el gusto lo creeré? Él es que roba corazones ¡Ay, ingrato! ¡Cómo baila la señora Maribel Cano! ¡Cómo se goza! ¡Cómo se baila! ¡Ahí con Álvaro Chuque! ¡Eso! ¡Baila, baila, baila! ¡Goza, goza, goza! ¡Bailando, Leo! ¡Bailando! ¡Todos alegres! ¡Todos felices! ¡Ese regista! ¡Maestro Jorge Chino! ¡Eso, maestro! ¡Maestro Jorge Aquino! ¡Bailando, maestro, bailando! ¡Gracias! ¡Pipa Producciones! ¡Pipa Producciones! ¡Ahí está Percy Pipa! ¡RP Producciones! ¡Richard Pérez! ¡Arriba, Iacucho! ¡Ahí! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Esa Valdesina! ¡Ahí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Vamos, señora Maribel! Y ese saludo A nombre de su querido esposo El señor Álvaro Choque A nombre de Jason Álvaro Jason y Álvaro Jr. Sus hijos ¡Eso! ¡Álvaro Jr. ¡Dos tesoros! ¡Dos nomás! Jason y Álvaro Jr. ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Una vueltecita a las mujeres! ¡Una vueltecita a las mujeres! ¡Una vueltecita a las mujeres! ¡Vamos a nadie! ¡Sa, sa, zapaquerito! ¡Sa, sa, zapaquerito! ¡Sa, sa, zapaquerito! ¡Dale, dale, dale! ¡Como bailan los hermanos! Zaira Hipólito Elba Rodolfo Yola Hugo Y Maralía ¡Eso! ¡Eso! ¡La gente bonita de la Ciudad Blanca de Arequipa! ¡En el distrito de Chabanacote! ¡Eso! 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 ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Es el maestro Jorge Aquino! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Sensual! 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 ¡Una vueltecita a las mujeres! ¡Sensual! ¡Una vueltecita a las mujeres! ¡Sensual! ¡Una vueltecita a las mujeres! ¡Qué bonito! ¡Siga bailando señora Maribel Cano! ¡Siga gozando! ¡Y baile! ¡Y goce! ¡Con su amado esposo Álvaro Choque! ¡Ahí sus hijos! ¡Y eso! ¡Álvaro Junior! ¡Es el estilo! ¡La calidad! ¡Inconjutible! Somos cuatro amigos en esta cantina ¡Solo cuatro nada más! Estamos tomando ocho cervecitas por un momento ¡Salud! 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 Estamos tomando de angustia y pena La mujer que tanto quiero ya no está conmigo ¡Salud! Estamos tomando de angustia y pena ¡La mujer que tanto adoro ya no está conmigo! ¡Salud! 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 Somos sus amigos señora Maribel Cano ¡Hoy está cantando el maestro Jorge Aquino! ¡Y arriba las cervecinas! ¡Salud! 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 ¡Vamos a cantar! ¡Señor Álvaro Choque! Tomando en las cartinas con mis amigos ¡Salud! ¡Salud! No busco refugio yo, olvidar mis menas por un instante Que vive el santo Amada mía, ¿dónde te fuiste? Te extraño tanto, no puedo olvidarte Amada mía, ¿dónde te fuiste? Te extraño tanto, no puedo olvidarte Tomando en las cantinas, borracho a veces yo lloro No comprendo por qué te fuiste, chiquita linda siempre te amaré Tomando en las cantinas, borracho a veces yo lloro No comprendo por qué te fuiste, chiquita linda siempre te amaré Buena, Álvaro Choque, baila con tu esposa Maribel Cano Hoy es tu santo, baila, baila, goza, goza Baila, baila, goza, goza Con el maestro Jorge Aquino Ahí Eso, eso, eso La gente bonita de Cabana Conde Ahí están los suegros Lesbes, lesbes, maxiliana El arequima Hey, 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 hey Sigue, sigue, sigue Eso, eso, eso Cómo bailan las mujeres Una Una guantacita de las mujeres Una guantacita de las mujeres Una guantacita de las mujeres Y arriba, arriba, arriba Sí Sigue, sigue, sigue Para la gente bonita de Arequima Félix Jenny Violeta Cómo baila, cómo goza Cómo maestro Que suene, que suene el rejito Así 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 R.P. Producciones Sigue, 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 sigue ¿Dónde está la gente más alegre? Ahí Qué bonito, qué bonito, qué bonito Eso Seguimos bailando, seguimos gozando Sí, señor Qué bonito Suena Así No sé qué tienes, mi amor Que por ti me muero Ay, amor, amor, amor Los corazones enamorados Los corazones decepcionados ¿Dónde está la gente más alegre? Ahí es la silla Y eso No sé qué tienes, mi amor Y por ti me muero No sé qué tienes, mi amor Y por ti me muero Desde que te conociste Desde que te conociste Yo vivo Pensando No solo en ti Desde que te conociste Yo vivo Pensando No solo en ti ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! Estos tus labios hermosos, tus ojos son míos Estos tus labios hermosos, tus ojos son míos Besarte quisiera yo Abrazarte y entregarte mi vida Así se lo dice el señor Álvaro a su amada esposa, la señora Maribel Cano ¡Que viva el santo! ¡Que viva! ¡Bainamos! ¡Gozamos! No sé qué tienes, mi amor Y por ti me muero No sé qué tienes, mi amor Y por ti me muero ¡Salud, salud! Desde que te conociste Yo vivo Pensando No solo en ti Desde que te conociste Yo vivo Pensando No solo en ti Estos tus labios hermosos, tus ojos son míos Estos tus labios hermosos, tus ojos son míos Besarte quisiera yo Abrazarte y entregarte a mi vida ¡Eso! 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 Yo seré para ti ¡Eso! 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 Amor-Vuelve-amor-Sabes que te quiero Te ruego mi vida Vuelve a mi lado ¡Vuelve-por favor! Amor-Vuelve-amor-Sabes que te quiero Te ruego mi vida Vuelve a mi lado ¡Regresa corazón! Si duermo, te sueño, te expierto, te extraño, en los días felices que hemos pasado Si duermo, te sueño, te expierto, te extraño, en los días felices que hemos pasado Salud, salud De tantos errores, se pasa en la vida, todo te perdono, con tal que vuelva De tantos errores, se pasa en la vida, todo te perdono, con tal que vuelva Salud, salud No me encuentro tomando, para olvidarte, el tiempo se pasa, porque no vuelve No me encuentro tomando, para olvidarte, el tiempo se pasa, porque no vuelve Saludo para Sonia Condori Por eso canto, lo que a mi me pasa, esto no es un cuento, tu bien lo sabes No sabes que te quiero, sabes que te adoro, sabes que es tomada, pero no a diario No sabes que te quiero, sabes que te adoro, sabes que es tomada, pero no a diario Salud, salud Cantando te ruego una otra vez, para que regreses, ya sabes por qué Hay muchas razones de nuestro amor, así por así no puede terminar Cantando te ruego una otra vez, para que regreses, ya sabes por qué Hay muchas razones de nuestro amor, así por así no puede terminar ¡Ajá! Vamos señora Maribel Maribel Cano Gracias Álvaro Choque Guayna, goza Con la canción del maestro Jorge Joaquín Y eso Álvaro Junior En los Estados Unidos de Norteamérica ¡Eso! Arriba la alegría Arriba los bracinos Gracias Viva Producciones ¡Va, adentro, vamos! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ahí! ¡Baila Maribel! ¡Goza, goza, goza! ¡Cómo baila la cumbiañera! ¡Baila Maribel! ¡Goza Maribel! ¡Vuelta, Sina! ¡Así! ¡Ey! ¡Los amigos de Arequipa! ¡Feliz Puma! ¡Y en el Falcón! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vacino, vacino, 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 vacino! ¡Suave, suave, 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 suavecino! ¡Eso! ¡Dale, barro, dale! ¡Que suene, que suene, que suene el roquino! ¡Para los allá escuchados! ¡Aerequipaños! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡La gente más alegre! ¡La mancha más alegre! ¡La gente más alegre! ¡Hola! Que bonito, que bonito, que bonito Sigue el calor musical Si Sigue, sigue, sigue Sigue la canción Que cobre también allá en los Estados Unidos Que canten Vamos a bailar Sabes que voy a llorar Sabes que voy a sufrir Si me dejas Si te vas ¿Por qué eres así? Sabes que yo voy a llorar Sabes que yo voy a sufrir Si tú me dejas, si tú te vas Si tú te alejas con otro amor ¿Por qué te vas? Sabes que yo voy a llorar Sabes que yo voy a sufrir Si tú me dejas, si tú te vas Si tú te alejas con otro amor Sin ti yo no sé vivir Sin ti corazón Eres vida para mí Eres todo, todo, todo Si tu presencia me aporta Yo me muero, yo me muero Por tu amor Sin ti yo no sé vivir Si tú me dejas, si tú te vas Eres vida para mí La canción De parte de la señora Álvaro Para la señora Maribel Eso El especial de Anaís Gómez Todos los miércoles a las 7 De la noche, Anaís Claro, todos los miércoles De 7 a 8 y 30 Los especiales de Anaís Gómez Gracias Gracias Perú Gracias por su respaldo Gracias por su aprecio A mi trabajo musical Y arriba la alegría Eso ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sabes que yo voy a llorar Sabes que yo voy a sufrir Si tú abandonas a mi vida Te juro que voy a morir La bachita más alegre Sabes que yo voy a llorar Sabes que yo voy a sufrir Si tú abandonas a mi vida Te juro que voy a morir ¿Dónde están las cerveceros? Y si yo no sé vivir ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Eres vida para mí Si tu presencia me falta Yo me muero Yo me muero Por tu amor Sin ti yo no sé vivir Eres vida para mí Si tu presencia me falta Yo me muero Yo me muero Por tu amor Eso Ten por seguro mi amor Que mi nada me va a matar Pues perderé la vida Cuando dejes de quererme ¡Vueltecita! Ten por seguro mi amor Que mi nada me va a matar Pues perderé la vida Cuando dejes de quererme ¡Ajá! ¡Va la señora Álvaro Choque! ¡Va la señora Maribel Cano! Hoy en el cumpleaños Y que viva el santo ¡Que viva! ¡Baila, baila, baila! ¡Vamos a la vida! ¡Saludos! Para la señora Saida ¡Sí, sí! Para su esposo Hipólito Para la señora Elba Y al señor Jacinto Para el señor Rodolfo ¡Y arriba! Y para su querida esposa Yola Para nuestro amigo Hugo Y para su amada ¡Marilia! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡RP Producciones! ¡Ahí! ¡Estoy contento porque ya lo vamos! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Vamos señor Álvaro! ¡A ver señora Maribel! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Baila, baila, baila! ¡Gosa, goza, goza! ¡Eso! ¡Za, zapateadito! ¡Za, zapateadito! ¡Za, zapateadito! ¡Eso! ¡Vamos señora Maribel! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Como baile la cumpianiera! ¡Una vueltecita Maribel! ¡Una vueltecita Maribel! ¡Una vueltecita Maribel! ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Qué bonito! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Y ahora! ¡Lo cantamos! ¡Cuéntame cómo te va! ¡Qué como el otro que ahora tiene! ¡Cuéntame chiquita! ¡Dime toda la verdad! ¡Pero no me ocultes nada! ¡Salud, salud! ¡A ti me sienta quiere como yo! ¡A ti me sienta abraza como yo! ¡A ti me sienta besa como yo! ¡No me ocultes nada! ¡Por favor! ¡A ti me sienta quiere como yo! ¡A ti me sienta abraza como yo! ¡A ti me sienta besa como yo! ¡No me ocultes nada! ¡A ti me sienta besa como yo! ¡A ti me sienta besa como yo! ¡A ti me sienta besa como yo! ¡A ti me sienta besa! Ven, toma tu retrato, déselo al otro que ahora tienes Vamos, Walter Chacón, Cajamarca, Perú Tu retrato, deslejando la tormenta más mi vida Sentimiento, maestro ¿Dante qué me sirve tu retrato si no estás junto a mi lado? Ven, toma tu retrato, déselo al otro que ahora tienes Ven, toma tu retrato, déselo al otro que ahora tienes Algún día recordarás de los besos que yo te di En la frente, en el lunar, en la mejilla con un clave Sí, sí, algún día recordarás de los besos que yo te di En la frente, en el lunar, en la mejilla con un clave Vamos, señora Maribel Carlos Baila, baila, baila Goza, goza, goza Oye, tu santo Qué bonito, suena el requinto Es el maestro, Jorge Aquino Buena, Jordi Nibachi Los brazos arriba La palma arriba Los brazos arriba Eso ¡Eso! ¡Cómo bailan las arequipedias! ¡Vamos, señor Álvaro! ¡Así! 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 ¡Dale duro, dale duro! Para los hermanos Zaira Ilva Rodolfo Hugo Ayay Cabanacote Eica yoba de esquiva La gente va a ser alegre Salud, salud, salud ¡Eso! ¡Qué bonito! Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Dime que me quieres Dime que me amas Esa canción Señora Maribel Cantemos juntas ¡Ahora! Dime que me quieres corazón Dime que me amas ahora en vida Ahora, ahora tiene que ser Cuando me muera Cuando me muera ¿Para qué? ¿Cómo dice? No esperes que me muera Cantamos Para demostrar tu cariño Señora Maribel Cano No esperes que me muera Canta señora Maribel Cano Para demostrar tu cariño ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dime que me quieres Mientras tengo vida Para poder agradecerte ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dime que me amas Mientras tengo vida Para poder agradecerte Salud, salud Salud, salud Ahí Mañana cuando me muera ¿Cómo dice? No quiero flores Ni que llores ¿Cómo cantan las mujeres? Mañana cuando me muera No quiero flores No quiero flores No quiero flores Ni que llores Porque ya no podré Escucharte Si quieres para consolarte Si quieres para consolarte Porque ya no podré ni verte Para poder agradecerte Salud, salud Salud, salud Dime que me quieres Dime que me amas Ahora en vida Ahora tiene que ser El día que me muera Ya no podré verte Para poder agradecerte Ya no podré escucharte Para poder consolarte Buena señora Maribel Cano Felicidades Y que viva El santo Bailamos Gozamos No esperes Que me muera Dilo, dilo, dilo Para demostrar tu cariño ¿Cómo canta Álvaro? No esperes Que me muera Señora Maribel Cano Para demostrar tu cariño Dime que me quieres Mientras tengo vida Para poder agradecerte Dime que me amas Mientras tengo vida Para poder agradecerte Eso Mañana cuando me muera No quiero flores Ni que llore Mañana cuando me muera Salud, salud No quiero flores Ni que llore Todo el día, Raíz Porque ya no podré Porque ya no podré Escucharte Siquiera para consolarte Porque ya no podré Ni verte Para poder agradecerte Escucha Ahí Mañana cuando me muera Nada, nada, nada Me llevaré Todo, todo Lo dejaré Hasta tu retrato Lo dejaré Sí, sí Mañana cuando me muera Nada, nada Me llevaré Todo, todo Lo dejaré Listo Para la otra Te dejaré Eso Eso Mañana cuando me muera ¿Qué cosa, Raíz? Nada me llevaré Claro Todo lo dejaré Hasta tu retrato Lo dejaré Claro Y te voy a dejar listo Para la otra Por eso Por eso Hay que disfrutar Hay que bailar Hay que gozar Y hay que tomar Hay que La vida es una sola Así es Así es Señora Maribel Baila Baila, baila, baila Brinda Salud, salud Salud, salud Vamos a la is Ese pasino Pasino, pasino Vamos, Yoni Yoni Limachi Bailando, Yoni Bailando, Yoni Eso Eso Alza la mano para arriba Levanta la mano para arriba Alza la mano para arriba Levanta la mano para arriba Vamos a la is Que bonito Saludos también Para mi hermanita linda Elena Gómez Gracias por arreglarme Gracias por peinarme Gracias por maquillarme Samuel Alarcón Walter Alarcón Para el maestro Gustavo Figueroa Para Wilmer Briones De guitarras De R Abajito 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 Eso Ya no puedo Ya no puedo Ya no puedo Falta calcio Estoy hostilada Hola Toda está la gente Pasa Alegre Y la mancha Pasa Alegre Y la mancha Pasa Alegre Y la mancha Pasa Alegre Eso Pasita por aquí Pasita por allá Pasita por aquí Pasita por allá Pasita por aquí Pasita por allá Eso Jason y Álvaro Junior Gracias Para mi amigo Rodolfo Para mi amigo Hugo Para el señor Lesmes Para el señor Uldarico Feliz cumpleaños Señora Mario Elcano Eso Que viva el santo Que viva Tu esturra por el santo Jijirra 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 Cantamos Que triste es la vida Este es el destino De querer llamar Y no es el consuelo Sé muy bien Fraquillito Como tú me quieres Yo también te quiero Como a un amigo Sé muy bien Chiniquito Como tú me quieres Yo también te quiero Como a un amigo Amigos y nada más Por favor Por favor Te pido Que tú me comprendas No puedo quererte Como tú te señalas No puedo ser yo No puedo enamorarte Solo te ofrece Con mi amistad sin ceguera No puedo ser yo No puedo enamorarte Solo te ofrece Con mi amistad sin ceguera Que triste es querer Que triste es amar Y no ser correspondido Así es la vida Lo es Amas A quien no te ama Quienes a quien no te quiere A veces se gana Y a veces se pierde Así es el amor Ama o a Caspaya Ama o a Caspaya Señor Álvaro Choque Así es la vida Así es el amor Vamos Maribel Caldo Que triste es la vida Triste es el destino De querer y amar Y no llorar consuelo De muy bien braquito Como tú me quieres Yo también te quiero Como a un amigo De muy bien chiniguitos Como tú me quieres Yo también te quiero Como a un amigo Salud Salud Una mayoni Como maestro Eso Yoni Limachi Arriba Y arriba la alegría Arriba los bracitos Los brazos Arriba Vamos a cantar Por favor te pido Que tú me compre que tal No puedo quererte Como tú deseas No puedo ser yo No puedo ser yo No puedo enamorarte Solo te ofrecen De amistad Y en el amor Y en el amor Eso Eso Un amigo Quise tener Un amigo Buscaba yo Como a mi madre Poder contar Todas mis penas Que tengo yo ¡Vueltecita! Un amigo Quise tener Un amigo Buscaba yo Como a mi madre Poder contar Todas mis penas Que tengo yo Saludos también Saludos especiales Para una excelente compositora Una linda persona Felina Gálemes Saludos Felina Abrazos, abrazos Arriba Yacucho Y arriba El huayno Corre Quinto ¿Cómo bailas Álvaro Cholle? Maribel Cabo Baila, baila Baila para que baje Esa barriguita Sí, sí Mueve la cintura ¿Hay cintura? No hay cintura No hay cintura Cero cintura Solo hay pancilla Nada más Entonces mueve la pancita Ey Sí, sí Esto, Johnny Maestro Jorge Jorge Aquino Que bonito, que bonito Las palmas Arriba Los brazos Arriba Las palmas Arriba Sigue, sigue Baila, baila Baila Goza, goza Goza, goza Baila, baila Álvaro Cholle Baila con Anaís A ver, a ver Vamos, señor Álvaro Los hombres A las mujeres Las mujeres Las mujeres A ver, a ver, a ver Vamos, Anaís Tiene la copa Baila Al Anaís Tiene la copa Baila Al Anaís Álvaro Cholle Barones Arriba Barones Arriba Barones Arriba Eso Vamos, mañana Maribel Súgenes Arriba Súgeres Arriba Súgeres Arriba 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 Palmas Palmas Arriba Quiero ver Quiero ver Los hombritos 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 Sobrinos, sobrinos La cabecita, la cabecita Y ahora Gira, gira La cintura Mueve, mueve La cadera Gira, gira La cintura Eso Seguimos Seguimos cantando Seguimos bailando Y que viva el santo Que viva Jiji Arriba, arriba, arriba Arriba la alegría Tu soy Ramos Producciones Comerciendo Ramos Gracias, saludos amigos RP Producciones Richard Pérez Gracias a Richard Pérez Con el respaldo Vamos Álvaro Ochoque Lo cantamos Lo bailamos Cada momento pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti De día y de noche Cada momento pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Es otro bolo Yo no puedo olvidarlo Tus caricias y tus besos Amorcito de mi vida Los corazones enamorados Ay, blanquito de mi vida Ay, blanquito de mi vida Yo te quiero Yo te amo Yo te amo Yo no puedo olvidarlo Tus caricias y tus besos Amorcito de mi vida Ay, blanquito de mi vida Que viva Que viva, que viva el amor Que viva, que viva el amor Y que perdure para siempre Yo te amo Yo te quiero Yo no puedo olvidarlo Tus caricias y tus besos Yo no puedo olvidarlo Tus caricias y tus besos Amorcito de mi vida Y eso Cada momento pienso en ti Cada momento sufro por ti Me dicen que eres mala hierba Me dicen que eres hechicero Sigue, sigue Cada momento pienso en ti Cada momento sufro por ti Me dicen que eres mala hierba Me dicen que eres hechicero ¡Ajá! ¡Eso! Mala hierba, jugador, hechicero De todo, de todo Él es de todo Baila, 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 por favor Álvaro Choque ¿Por qué eres tan pesado, ah? Por favor ¡Vamos, maestro! Que baile para adentro Jorge Oquino Que baile Acompáñame, maestro Ahí, ahí, ahí ¡Baila, maestro! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Vamos, maestro! ¡Vamos, mi maestro! ¡Mi maestro! ¡La mujer enciana, pues! ¡Vamos, maestro! ¡Eso! ¿Viste? ¡Ay, ay, ay! ¿Te gusta la vueltita? ¡Claro! ¡Una más, maestro! ¡Una más, una más! ¡Una más, una más! ¡Ya fue, maestro! ¡Una más, una más, maestro! ¡Vamos, maestro, Jorge Oquino! ¡Una vueltita sensual! ¡Una vueltita sensual! ¡Una vueltita sensual! ¡Ah, ey! ¡Eso! ¡Eso, maestro! ¡Esa cámara, esa cámara! ¡Cuánto, maestro! Ahora lo bajista, lo bajista, a ver Una vueltita sensual Una vueltita sensual Una vueltita sensual Gracias Elmer, a Zania Elmer, Elmer Eso En los teclados A ver, a ver Vamos, vamos, vamos Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá Y va Quiliche Yoli Vamos, Yoli ¿Tú puedes bailar o no? No, no puedes Está concentrado Gloria Quiliche Oye Incendio, incendio Auxilio Bomberos, bomberos Arriba los bracilos, arriba los bracilos Gloria Gloria Guamaní Con Goli Saludos, saludos La familia Condori Vamos a Anaís Es el vecino Gracias Guamaní 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 Saludos Gracias.